París, Francia. Notimex. Guión acompañada de decenas de jefes de Estado y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la canciller federal alemana Angela Merkel inauguró hoy aquí el Foro Internacional por la Paz de París, enmarcado en las conmemoraciones del centenario del final de la Primera Guerra Mundial. La canciller alemana, Angela Merkel, ofreció el discurso inaugural del Foro por la Paz de París, hoy, domingo 11 de noviembre de 2018. Guión, F barra EPA barra Joan Balat, la canciller alemana, Angela Merkel, ofreció el discurso inaugural del Foro por la Paz de París, hoy, domingo 11 de noviembre de 2018. Guión, F barra EPA barra Peter Cläunser, de izquierda a derecha, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la apertura del Foro por la Paz, hoy, domingo 11 de noviembre de 2018, en París. La canciller federal alemana, quien vestía un vistoso saco blanco, pronunció el discurso inaugural del evento organizado por Francia que concluirá el martes, y fue diseñado para promover la paz y el multilateralismo. La paz de Europa, amenazada en su discurso ante mandatarios, y decenas de representantes de organizaciones no gubernamentales, entre otros participantes, Merkel afirmó que la paz está lejos de ser una evidencia hoy en día, y precisó que en el caso de Europa su proyecto de paz está en la actualidad amenazado. De su lado el presidente francés, Emmanuel Macron, pronunció un discurso en el que comentó que el racismo, el antisemitismo, y el extremismo están entre los elementos que cuestionan el horizonte que nuestros pueblos esperan. Macron, promotor del foro, afirmó que la reunión se celebrará anualmente a partir de esta primera edición iniciada hoy con la vocación cada año de reunir a unos y a otros para promover acciones concretas, para que este trabajo de paz avance un poco más cada año. Trump no asistió a la inauguración de la reunión asistió el presidente ruso Vladimir Putin pero no el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que a esa misma hora acudió a un cementerio del poblado de Suresnes, afuera de París, en el que yacen soldados estadounidenses fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Putin, Trump y Merkel asistieron junto a otros 70 jefes de estado de todo el mundo a las ceremonias celebradas este domingo en París de conmemoración del centenario de la firma del armisticio del 11 de noviembre de 1918 con el que concluyó la Primera Guerra Mundial, 1914-18. ¡Suscríbete al canal!